...que se integran a la red del metro, sino que para todos los habitantes de Santiago y también para todos los habitantes de Chile, porque estamos inaugurando una nueva línea del metro, la línea 3. Esta línea debe haberse construido en la década de los 80, pero el terremoto del 85 la dejó olvidada hasta que logramos resucitarla el año 2012. ¿Por qué es tan importante? Porque un buen sistema de transporte público es parte de la calidad de vida de las personas. Luis nos decía que va a permitir ahorrar en promedio 10 días al año. Eso significa 3 años de vida en nuestras vidas. O sea, un buen sistema de transporte público nos devuelve no solamente mejor calidad de vida, nos devuelve también más vida y por lo tanto le va a cambiar para mejor la vida a todos los habitantes de la ciudad de Santiago. Lo que estamos inaugurando, la línea 3, que es hermana, gemela de la línea 6 y que tiene esta particularidad, que la anuncia un presidente, la construye otro presidente y la termina inaugurando el mismo presidente que la anunció. Por eso estoy muy contento de anunciar la línea 7, 8 y 9. Es una línea que está pensado en las personas. Por eso usted ha visto los carros del metro, última generación, cómodos, modernos, seguros, silenciosos. Pero también son carros que tienen o que están pensados para todos los chilenos, para los de la tercera edad, para los que tienen alguna discapacidad, para los que tienen movilidad reducida. Y lo importante en esto es que esta red del metro es parte de un sistema, porque está plenamente integrado con lo que es el Transantiago, que va a mutar hacia un nuevo sistema de transporte que hemos denominado Tercer Milenio. Porque están perfectamente integrados, de hecho los colores, los diseños son equivalentes. Y esta línea 3 del metro va a significar, sin duda, un cambio muy importante porque nos permite extender la línea 3, que va a ser la línea más larga de todas las líneas que tenemos y va a ser una línea que prácticamente se conecta o se integra con todo el resto de las líneas. Y por tanto no solamente ofrece oportunidades a las comunas que se integran a la red del metro, sino que a todo el resto de las comunas les ofrece opciones y alternativas que también van a contribuir a reducir los tiempos de viaje. Esta línea conecta con todo el resto de las líneas y eso es parte de las virtudes de un sistema. Los sistemas en red tienen que estar conectados, porque mientras más conectados están, más útiles son para todos y cada uno de sus usuarios. Y sabemos muy bien que ya estamos trabajando en la extensión de esta línea, que vamos a agregar algunos kilómetros adicionales para que pueda llegar a distintas partes de la comuna de Quiliclura por la avenida Manuel Antonio Mata, beneficiando a una comuna que había estado excluida del sistema del metro. Igual como vamos a iniciar la planificación, los diseños, la ingeniería para iniciar pronto la construcción de la línea 7, que va por Renca hasta Vitacura, y la línea 8, Providencia hasta Puente Alto, la línea 9, Santiago a La Pintana, que están en plena etapa de diseño, elaboración, estudios, financiamiento. ¿Por qué pienso que esto es muy importante? Porque al fin y al cabo, ¿de qué se trata el progreso? El verdadero progreso es mejorar la calidad de vida de todos y hacerlo en forma sustentable. Y el metro es una muy buena expresión de esa misión que tenemos que cumplir, porque sin duda mejora la calidad de vida de todos y lo hace en forma sustentable. El metro que tenemos en Chile es un lujo. Yo le decía, es el mejor metro del mundo, el segundo más grande de Latinoamérica, está entre los 20 metros más significativos a nivel mundial y el más grande de Sudamérica. Pero todas esas son palabras. Lo importante es si ayuda o no ayuda a nuestros compatriotas a tener una mejor calidad de vida. Y sin duda que lo hace, porque le está devolviendo no solamente comodidad y seguridad. Es muy importante cuando uno planifica un viaje, no solamente cuánto tiempo se va a demorar en promedio, porque si se demora en promedio entre 10 y 50 minutos y tengo que llegar a un lugar, tengo que pensar que se va a demorar 50 minutos. Por eso la seguridad en los tiempos de viaje es casi tan importante como el tiempo de viaje propiamente tal. El metro da esos dos elementos, tiempos más cortos y mayor certeza del tiempo que uno se va a demorar. Y eso es un aporte muy grande a la calidad de vida de las personas. Pero además de eso, y muy importante, el metro está integrado, es la columna vertebral del sistema de transporte público en la ciudad de Santiago. Ustedes han visto cómo estamos haciendo una verdadera revolución en el sistema de transporte público. Estamos avanzando y a pie muy fuerte y firme hacia la electromovilidad. Terminar con los buses diésel, que son contaminantes, que son ruidosos, y reemplazarlos por los buses eléctricos, que son más seguros, que son más limpios, que contaminan menos y que son mucho más cómodos. Hoy día Chile es el segundo país del mundo, después de China, con el mayor número de buses eléctricos. Y esos buses eléctricos tienen el mismo diseño que el metro para que la gente comprenda que es un sistema integrado. Y esos buses eléctricos además tienen comodidades que antes parecían como sueños imposibles de alcanzar. Asientos muy cómodos, Wi-Fi para poder estar conectados, puertos UBS para poder cargar celulares u otros artefactos. Y lo más importante de todos es que es parte de una red. Cuando esté construida la línea 7, 8 y 9, que son las próximas líneas que estamos diseñando, la mitad de los habitantes de Santiago va a poder caminar de su casa a la estación del metro y después de la estación del metro a su casa. Mire cómo le va a cambiar la vida a millones y millones de personas cuando tengan tiempos reducidos y ciertos de viaje. Pero además, cuando estamos ya construyendo la línea cero, que no una línea de fierro, ladrillo y cemento como estas, sino que son estaciones de bicicleta en todas las estaciones del metro. Lo cual va a permitir tener una integración que es para algunos caminar al metro, para otros pedalear al metro. Eso va a significar que 70, tal vez más por ciento de los habitantes de Santiago van a poder llegar directamente caminando o pedaleando de su casa al metro y viceversa. Y finalmente, yo quiero decir que de eso se trata el progreso. Por eso queremos poner a Chile en marcha. De eso se tratan los tiempos mejores. Mejorar la calidad de vida de las personas. Y esta línea del metro que estamos inaugurando hoy día, sin duda, contribuye a esa mejor calidad de vida. Y lo van a sentir. Y lo van a sentir todos. Porque esto no está pensado para algunos, está pensando para todos los habitantes de la ciudad de Santiago. Y quiero agregar algo más. No nos hemos olvidado de las regiones. Hemos trabajado muy intensamente con la ministra Gloria Jutti, con el subsecretario de Transporte, para poder llegar con el transporte Tercer Milenio a todas las regiones de Chile. Y poder llegar con las nuevas tecnologías, con los buses eléctricos, con los tranvías, con los trenes de acercamiento, para cambiarle la vida también a los habitantes de todas las regiones de Chile. Por esa razón, yo quiero hacer un llamado a mis compatriotas. Tenemos un país maravilloso. Cuidémoslo. También cuidemos lo que con tanto esfuerzo hemos construido. Ojalá estos carros flamantes, modernos del metro y esta nueva línea, no esté mañana llena de rayados o llena de atentados. Y le pido a nuestros compatriotas, no solamente a no rayar, a no ensuciar, a no destruir, sino que también a castigar a aquellos que intentan hacerlo. Muchas veces estos atentados se hacen a la vista y paciencia de mucha gente. No podemos tener un carabinero en cada esquina o en cada metro cuadrado. Pero sí podemos tener un ciudadano honesto y comprometido en cada esquina y en cada metro cuadrado. Ustedes vieron que ya sufrimos algunos atentados en los buses eléctricos. Antes que hubieran iniciado su recorrido por la ciudad, ya algunos se la debían ingeniado para rayarlos, ensuciarlos. ¿Cómo puede haber gente con las ideas tan confusas y tan equivocadas de dañar, de destruir lo que está al servicio de todos? Por eso esta nueva línea 3 del metro, que es parte de un sistema que nos va a permitir un cambio copernicano que ponga término a lo que fue una mala experiencia de política pública, como fue el Transantiago, y que le devuelva a todos los habitantes de nuestro país su derecho. Lo que merecen y lo que van a tener, un sistema de transporte público que sea moderno, cómodo, seguro y que les dé el servicio que ellos necesitan y que ellos merecen. Por todo ello, quiero agradecer a tanta gente que hizo posible. Luis Legrán felicitó a las autoridades. Yo quiero felicitar a los trabajadores del metro, que debajo, debajo de la ciudad, en forma invisible, trabajaron sin descanso para lograr que estos túneles se construyeran y que permitan el desplazamiento de los trenes del metro. Por todo eso, quiero terminar estas palabras recordándole a nuestros compatriotas, cada vez que Chile se ha dividido en luchas fratricidas entre nosotros mismos, siempre hemos cosechado nuestras más amargas derrotas. Cada vez que nos hemos unido detrás de causas grandes y nobles, hemos conquistado nuestros más grandes triunfos. Cada generación tiene su misión. Los padres de la patria tuvieron la misión de conquistar la libertad, la independencia. La generación que nos antecedió tuvo la misión de reconquistar la democracia. Nuestra generación tiene la misión de conquistar el desarrollo y derrotar la pobreza. Y yo les aseguro a ustedes que nuestros hijos y nuestros nietos algún día, más temprano que tarde, nos van a preguntar si estuvimos a la altura de este desafío. Y hoy día, en que Chile, la colonia más pobre de España en América Latina, está en el primer lugar de desarrollo humano y de potencial de América Latina, no tenemos derecho a fallar. Por eso el metro es parte de este país grande, desarrollado, con oportunidades para todos, sin pobreza, que todos hemos soñado y que queremos no solamente para nosotros, sino también como lo mejor que le podemos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a los que vendrán. Muchas gracias. Agradecemos con estos aplausos las palabras y el mensaje de su excelencia, el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique. Y nos preparamos para el momento más importante de la mañana. Bueno, entonces, escuchamos las palabras del Presidente de la República, Sebastián Piñera, dando por oficial la inauguración de esta nueva línea 3 de metro, esta nueva construcción, esta nueva vía que conectará las comunas de Quilicura con la reina y que disminuirá, por supuesto, los tiempos de traslado entre las comunas que beneficia esta nueva línea. A continuación se va a dar entonces ya por oficial esta inauguración. Estamos a solo minutos de que el Presidente de la República, la Ministra de Transporte, Gloria Hood, la Intendenta Metropolitana y también otra de las autoridades den por oficial la inauguración de este metro. Todos los vecinos se encuentran afuera esperando también que ya se abra esta nueva estación, Los Libertadores, donde nos encontramos en estos minutos en vivo y que va a dar por inaugurada esta nueva línea de metro. Tan esperada, por supuesto, por las comunas de acá del sector. Recordarles que esta nueva línea va a quedar bastante cerca a la comuna de Colina, a la comuna de Lampa y Tiltil. Y en 3 segundos ya se abre oficialmente la nueva línea. Se abren las puertas, los vecinos... Estamos por inaugurado este servicio de la nueva línea 3 de metro. 18 estaciones para un total de 22 kilómetros que darán un recorrido total por 6 comunas de Santiago. Ahí está la apertura de puertas y tenemos a los pasajeros, por supuesto, ingresando a estas estaciones. Bienvenidos, tal como decía su Excelencia el Presidente de la República, una noticia que cambiará la vida a muchos de nuestros compatriotas. Yo les quiero pedir un fuerte aplauso para la inauguración oficial de la línea 3 de metro y el inicio del servicio que ha comenzado de manera simultánea en las 18 estaciones que conforman la línea 3 de metro. Y vemos como en imágenes la gente ya que está afuera está bajando en las 4 estaciones que se están proyectando en pantalla para utilizar por primera vez estos vagones de última tecnología, una línea gemela a la línea 6 sin chofer, con bastantes cámaras de seguridad y con todo tipo de tecnología para su utilización a partir entonces de este martes 22 de enero, siendo las 10 para las 10 de la mañana.